Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar cómo ahuyentar las cucarachas, que es el deseo de multitudes de personas que ven cómo estos repulsivos insectos se cuelan en los rincones de nuestro hogar. Para ello vamos a poner en práctica este truco de hogar casero que nos será de gran ayuda poder acabar con ellas. Vamos a utilizar como ingrediente el laurel. Y es que esta planta es tan utilizada en el mundo de cocina y es perfecta para controlar las plagas de estos insectos debido a su aroma que resulta muy agradable para los seres humanos pero de lo más odioso para estos bichos que se mantienen alejados del laurel. Es por ello que recomendamos usar el laurel y ponerlos en cada esquinas para que de esta manera puedan desaparecer las cucarachas. Bueno chicas, chicos, espero que haya sido de gran ayuda. No olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen alguna receta casera no olviden compartirla en los comentarios. Yo me despido con ustedes y que tengan un bonito día. Cuídense.